Hola amigos, ¿qué tal? Las águilas azules harán hasta lo imposible por conseguir la hazaña y sacar un resultado que pueda meterlos a las semifinales del torneo. Un embrión anímico que tienen a los de Nimro Medina es que pudieron ganar por 1-0 a vida en la Liga Promérica, tres puntos que le han servido para escalar y ponerse en la mitad de la tabla. Los felinos llegan con mayor confianza a este duelo porque en la ida pudieron vencer por 1-0 a los centroamericanos por la Conca Champions. Pero de momento, para poder decir que Estados Unidos es grande en el área, Estados Unidos tiene que hacer un excelente mundial. Estados Unidos tiene que por lo menos pasar de ese cuarto o quinto partido que México ya ha pasado, por cierto, para aquellos que dicen que México no ha pasado el quinto partido, deberían estudiar un poquito más la historia del fútbol porque sí lo ha hecho. ¿Puede hace mucho tiempo? Sí. Pero hoy por hoy, históricamente México ha sido el grande, el gigante, el papá de la Conca Champions, como usted lo quiera ver. En este momento hay dos elecciones y dos países resurgiendo y dos países tomando terreno y avanzando a pasos agigantados, como lo es Canadá y Estados Unidos. Pero no quiere decir que son mejores que México. Quiere decir que ahora en vez de haber un solo líder en el área, hay tres y son del norte, México, Estados Unidos y Canadá. Punto. Que Estados Unidos le ha ganado más partidos en los últimos años en torneos oficiales a México, también lo podemos debatir. Para mí se necesita mantener la jerarquía como la mantuvo México por muchísimos años para decir es el grande del área. O sea, repito, aquí hay que ser objetivo y hoy por hoy no es que México, no es que Estados Unidos sea mejor que la liga mexicana o que la selección mexicana. Es que simple y sencillamente está pasando por un mejor momento. ¿Cuánto le dura a Estados Unidos en este momento? Tendríamos que analizarlo si le dura lo mismo, por ejemplo, como le ha durado o como le duró a la selección mexicana de fútbol hasta hace unos dos o tres años. Daniel me dice, Lele, sigan a ver el torneo, tiene mejor nivel que los equipos mexicanos. Y ojo, que es un equipo que viene comenzando temporada. Cristian Tapia me dice, es el Real Madrid, hasta con Alex Banerjón. ¿Qué fue lo que dijo acerca de su rival y cómo llega el equipo de Tigres, a pesar que no tiene mucho tiempo con el equipo, el profe Roberto Dantes? Bueno, me siento muy emocionado, muy feliz, muy tranquilo, muy muy tranquilo porque aprovechamos el poquito tiempo que tuvimos para trabajar. Y hoy, el día de hoy, lo vamos a terminar para enfrentar a un rival que va a venir por todo. Confiamos mucho en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en nuestra dedicación y en la capacidad de los muchachos. Mañana es una gran oportunidad para ganar y convencer y para darle alegría y satisfacción a la gente. La idea es de poner en la alineación jugadores que tengan la facilidad y la creatividad justamente para crear juego y tener llegada, tener gol, tener acompañamiento con los delanteros, ser sólidos en defensa y jugar en bloque, jugar cerrados, no dejar espacios. Y eso es lo que vamos a intentar hacer poco a poco, darle los conceptos claros, concisos, en fase defensiva y que es lo que pretendemos en fase ofensiva. Por otra parte, habló uno de los protagonistas de esta forma de travesiones en el de la tarde de ayer, del equipo de Motagua, como lo es Juan Ángel Delgado y también habló Kevin Álvarez. ¿Qué dijeron los jugadores del equipo de Motagua? Sí, son equipos muy fuertes, sabemos de lo que implica enfrentarse a un equipo de esos y bueno, nosotros estamos haciendo lo nuestro, tenemos la esperanza de ir allá y sacar el resultado que necesitamos. ¿Crees que se pueda golpear de nuevo otro equipo mexicano? Porque hoy la condición es diferente, ¿no? Primero se habían ido con un empate, hoy se van con una derrota y van a tratar de ganar allá al estadio universitario. Sí, claro que sí, ya lo hicimos una vez, podemos hacerlo esta vez, entonces, no, mientras la esperanza esté ahí, vamos a darle con todo. ¿La presión de México, crees que puede afectar al equipo o cómo lo manejan ustedes como jugadores? Sí, no es fácil jugar a un estadio de México, no es fácil, pero bueno, esta también tiene que ser una motivación para vos, estos partidos tienen que servir de mucho aprendizaje y sacarle lo mejor. ¿Por dónde crees que puede pasar el hecho de dar ese golpe de autoridad a ustedes allá? Tenemos que estar bien concentrados, pienso que por ahí pasa ese partido, la concentración, pero bueno, nosotros nos hemos preparado para esto. ¿Qué jugador, por los videos que han visto, sientes tú que puede marcar diferencia de este equipo Tigres allá? Bueno, para ser sincero, yo no veo a ningún jugador de la liga mexicana, por ahí no me preocupan casi los nombres, por eso trabajo para hacer lo mío. ¿Cuánta ilusión, Kevin, en este viaje de desafío allá de México? No, vamos con una ilusión exacta de hacer las cosas bien y darle una alegría nuevamente al público motagüense. En lo personal, has perdido muchos partidos, creen por lesión, ahora regresas y ¿qué objetivo te has trazado? No, venimos con la misma ilusión con la que llegué, de hacer bien las cosas, lastimosamente las lesiones llegaron, pero ahora ya lo superamos y esperamos de a poco ir consolidando. Un partido difícil y una faena que se ve lejana, ¿no? ¿Qué mensaje le das a la afición motagüense con esto? Difícil siempre han sido todos los juegos, ya lo demostramos, creo que aquí en San Pedro hicimos un buen juego, lastimosamente el resultado no se nos dio, pero bueno, seguimos con la fake parcla y la ilusión de hacer un buen partido en México. Ahí está en declaración de los protagonistas. Ahora, recuérdelo, llegamos a ustedes con un gentil patrocinio del abogado de inmigración Lorenzo Rushton, cualquier pregunta que tenga de inmigración, llámenle al 713-838-8500, 713-838-8500, abogado de inmigración Lorenzo Rushton, puede llevar su caso en cualquier parte de los Estados Unidos y por supuesto de Arqueta Saro Repair, cualquier problema que tenga con su automóvil, llámenle a Carlitos Sarguete en Arqueta Saro Repair, enderezado, pintura, cualquier problema mecánico, lo puede ayudar, 832-345-8158, 832-345-8158. Bueno, algunos de sus mensajes, muchísimos de ustedes, muchísimos de ustedes escribiendo que Luis de Troya dice que los equipos de Centroamérica que llegan a estas instancias lamentablemente no tienen competencia a México, a Estados Unidos, no hay ningún nivel y es lamentable el pobre desempeño, sí, específicamente cuando los equipos salen a defenderse, ojalá que Motagua de verdad no salga a defenderse y salga a proponer un poco de fútbol. Doctor, ¿cómo estás mi hermano? ¿Sabes que me gustaría que entrevistes a Kristiansen? Bueno, trataremos de hacer todo lo posible. Lamentablemente, el míster, como le dicen en Panamá, y lo digo con toda honestidad, el míster solamente me han dicho, y esto es la misma gente a llegar a él, su propia gente que trabaja con el técnico, me he dicho que es solamente de entrevistas a medios de comunicación grandes y de talla internacional. Lo voy a dejar así. Daniel, yo vi jugar a Pablo Larios y a Jorge Campos. Gustavo es medio portero al lado de ellos. Ochoa es medio portero al lado de ellos. Fabio Benítez, a pesar que a Memo lo aguchean en la selección mexicana, ahí está disponible y que él siempre se niega. Eso es otro, mire, estos son otros cinco pesos. Que a pesar de lo injusto que es la afición mexicana con Memo Ochoa, uno de los mejores arqueros que ha tenido y que le ha dado grandes glorias a México, porque así como ha cometido errores y ha sido goleado, también le ha dado grandes glorias a México. Lo que pasa es que la afición tiene mentalidad muy corta, mente selectiva, y eso sí es injusto y tiene toda la razón con su comentario. Memo Ochoa nunca, nunca se ha negado al trigo. Cristian me dice, siempre que los equipos necesiten a un portero, que en verdad marcó la diferencia, hicieron a un lado a Navas. Pedro Moreno, saludos desde La Paz, Baja California. Edwin me dice, ¿qué piensa? ¿Cómo ir a Panamá? ¿Qué piensa? ¿Cómo le irá a Panamá en el torneo? Bueno, yo creo que en Panamá han sido muy inteligentes trabajando las selecciones juveniles y por ahí tenemos que darle también crédito a la Federación de Fútbol de Panamá, que tienen una visión espectacular de lo que es el futuro del fútbol y por ahí creo que Panamá puede dar sorpresas, puede dejar una muy buena imagen en el torneo que Mauricio reveló antes Esperanza de Tuna. Fabio Benítez, esa ha sido mi pregunta. Si Navas es un buen portero, tiene calidad porque siempre le han puesto competencia tanto porque el fútbol es así. El fútbol es competitivo, es más, no solamente en el fútbol.